¿Qué tal? Yo soy Jaime, aquí desde Miami para traerles a esta, la Honda Pilot 2016. Vamos a verla. La Honda Pilot 2016 ha sido completamente rediseñada para este año. Ha sido pensada en la familia, en viajes largos con la familia y lo sé porque han puesto un sistema de entretenimiento de última generación en las versiones más costosas. El consumo de combustible también lo han reducido. ¿Por qué? Porque han reducido la masa del vehículo en 300 libras. Ahora, esta versión con la transmisión de 9 velocidades que la ha tomado prestada de su familiar Acura, puede alcanzar hasta 27 millas por galón. Entonces, tengamos en mente que estamos hablando de un vehículo utilitario enorme. Entonces, estamos alcanzando muy buenos rendimientos de consumo de combustible. Es muy cómoda, tanto para el piloto. Tengo todos los sistemas de seguridad habidos y por haber sistemas preventivos de accidentes. Tenemos el cruz control activo. Tenemos las guías que nos permiten mantener el carril y nos advierten si es que estamos saliendo. Nos advierten también si es que existe algún auto al lado nuestro y que no lo hemos visto. Y además, el auto hasta frena. Sí, en el caso de que la computadora calcule que vamos a chocar con trago. Un muy buen trabajo de parte de Honda. Yo creo que el espacio es de lo más competitivo en el segmento de las utilitarias grandes. La Pilot 2016 trae un motor V6 de 3.5 litros, 280 caballos de potencia, son 30 caballos más que la generación previa, 262 libras-pie de torque. Así que ya la tuvieron a la Honda Pilot 2016. Precio base en los Estados Unidos, 31 mil dólares y puede alcanzar hasta los 50 mil dólares. ¡Gracias!